Hey amigas y amigos, sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video sin editar el cual consiste en que yo grabo, grabo, grabo y a diferencia de mis videos normales de youtube no hago cortes, no hago efectos, no hago explosiones, ok? es tranquilo, un video tranquilo, vamos hablando, van viendo, nos van conociendo como somos en realidad son videos que les han gustado muchísimo, no saben lo feliz que me ponen porque yo me quedo viéndolos y a veces los veo más que un video normal, porque son como muy entretenidos, como que recuerdas lo que pasó están buenos, están interesantes, ok? entonces, hoy es un video sin editar porque vamos, listos, lo hicimos al mismo tiempo, porque no hay efectos, no hay cortes así que no la ríen, wey, la casa del Team Leyenda, ok? vamos a... la casa del Team Leyenda nos acabamos de despertar nos acabamos de despertar, cosa muy importante yo no dormí, les comentaba aquí a los compañeros, no dormí nada porque llevo como seis maletas de puro equipo de grabación para cosas de los videos, todo eso entonces mi cabeza estaba de que no quería que se me olvidaran nada sabes? de las veces que no quieres que se te olvide un cablecito porque sin ese cable se friega todo, wey no hay grabación no hay grabación, entonces creo que llevo todo, eso espero y pues nada, el viaje va a estar integrado por David Eddy de Team Trax Isaii Team Trax Marcos Team Trax después y pues nada rentamos una camioneta rentamos una van que ya está acá afuera llena con las maletas entonces hoy no es el día del viaje del Team Leyenda muy importante no es cierto es mañana pero desde aquí empieza nuestra aventura porque nosotros somos de Orizaba tenemos que ir a Ciudad de México porque Fede Vigevani nos pidió ayuda para un video el día de mañana es un video secreto no nos quiso decir que entonces ya veremos ok? pero bueno aquí empieza el viaje del Team Leyenda vamos para la van ah por cierto muchos me dicen oye pero había mil cortes o sea no puedo estar grabando así 24 horas tengo que cortar el video pero no lo edito nada más los junten ok? 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 bye ok pues ya inició el viaje está muy bonita la camioneta vamos cómodos bueno o sea hemos ido peor hemos ido mal hay ocasiones que hemos ido mal así que vamos mejorando bueno ahí atrás vienen las maletas ahí está el buen Eddy ¿quién está ahí? Marcos ¿está conmigo? yo sí vengo cómodo el Marquitos sí muy bien aquí viene el bebote con el hizo ahí el bebote perfecto el bebote aquí Descartes ¿te vas a dormir? sí 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 mujer de pocas palabras sí vamos sí y ahí el buen Ángel buen Brandon que nos van a llevar a nuestro destino sanos y salvos ok? vean nos atrapamos pantallita ponemos música y pues nada vamos saliendo aquí de Orizaba vamos para Ciudad de México repito y eso espero que hayan ido al baño no quiero hacer tantas paradas ando bien estreñido pero vamos a ver yo ando bien tapado prefiero que anden tapados sí, yo igual me lo juro que no me siento cómodo así quiero ir al baño yo me vengo tomando un yogur ya me dio muy bien, muy bien yo traigo aquí unos hot cakes que me puso mi mamá y bueno vamos es hora yo yo ¡Suscríbete! 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 Esperenme, esperenme, cracks Eddy pide Uber Uber Voy, 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 cracks, espérenme Listo Cracks, Fede nos retó este hotel Porque el video que vamos a grabar es de él Gracias, Fede Pero el check-in era a las 3 de la tarde O sea, nosotros llegamos a la 1 de la tarde Y el check-in era a las 3 Entonces, este evento es a las 4 Y ya desperdiciamos 2 horas, ok Pero bueno, ya estamos facheritos Me dijeron que nos vistiéramos facheritos Y bueno, Scar ¿Cómo vas? Está muy apresurada Muy apresurada, pues sí Pues nada más tuve media hora Media hora para arreglarse Y lo logró Oiga, esa chamarra la compramos ayer Está muy chida Ahorita la modela Pero ya, pero ya tenemos que ir en serio Ya, ya, ya Este, allá Sí, vale Ya pierdo los subres Ya hay que bajar, por favor Vamos No me apresurres Ay, Dios mío Bueno, cracks No sabemos a qué vamos Pero ya vamos tarde Entonces, nos vemos Bye Scar ya, ya está lista Eh, a ver, mudamos Uh, eh Ay, 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 ay Ok, y yo también estoy listo Eh, vamos, vamos Vamos, vamos, ya Ya está el Uber 5 metros en lo que va Vamos Vamos, vamos, vamos Y ya les dije a ellos que bajen ¿Tú cubrebocas traes? Sí ¿Dónde es? Por allá Por allá Ok, corre, corre, corre Eh, ya les dije a estos hombres Que, que bajen Ah, porque ¿Es uno de Dios? No Eh No sé qué sorpresa Sí, estoy emocionado Eh, dicen que ellos ya están Ya están llegando Escabeches Ya va a estar llegando Y Y nosotros no vamos 15 minutos tarde Pero creo que está bien Porque dice La persona Así puso La persona no ha llegado Ok A ver Eh, planta baja Uy, estos elevadores Me encantan Me encantan Vean, es cuando está Así, transparente Y se ve ¡Ay, ay, ay! Uf En estos videos sin editar Siempre nos tocan así Sí, va Siempre elevadores Transparentes Qué loco Bueno Debería ya estar aquí El Team Tracks Listo, pachero ¿Ok? Veamos ¿Listos? Tres Dos Uno No hay nadie Confíen, confíen en el Team Tracks Yo confío Ahí está Ok, gracias Ay, gracias ¿Listos? Hola ¿Listo? ¿En cuánto viene? Llega en tres minutos Tres minutos Cuatro minutos ¿Qué? Te ves bien, güey Gracias, hermano ¿Qué tal? Bien, ¿no? Y se ve muy humilde la Gucci Humildad Lo de diario, pa' Bueno, ya van a llegar los Subers Este Dame la chamarra, es que era esta chida, güey Ahí mismo ¿Cómo se llama? Ese, ese, ese No digo porque no me pagaron prom No, humildad ¿Cómo se llama este lugar? ¿Está bien? Es, ajá Es unas calaveras ¿Cómo? Ay, güey Ay, güey Se llama Bueno, ya viene llegando los Subers ¿Cuánto le falta tuyo? Tres Tres Este cuatro Es que aquí en estas callesitas Hay un montón de tráfico, güey Ya Bueno, eh Llegamos tarde, 15 minutos Es que a veces ya van llegando Y Fede ya está allá Pero escribió en el grupo Que se esperaran antes Porque todavía no llegaba la persona Así dijo No sé a qué se refiere Pero dijo la persona Va llegando, no sé A lo mejor una celebridad Una celebridad ¿Quién puede ser? Tom Hanks Bad Bunny Tom Hanks Bad Bunny Todos los que pudiste haber dicho Tom Hanks Oigan, ¿sabían algo? Dato curioso Mia Khalifa está en Ciudad de México Ok Si ustedes saben quién es Mia Khalifa Me decepcionan Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Para mí que es Bad Bunny Ok Un dato muy curioso Dos minutos Dos minutos ¿Tú? Ya, es verdad Porque es verde ¿Y si es el mismo? Aceptó Aceptó doble viaje Bueno, esperamos dos sobres Ok Ya se van estos chicos Y el nuestro S81 No, es ese Es ese Es ese Se está tomando fotos Buenas tardes, amigo Me vas Buenas tardes Amigo, creo que voy a cambiar un poquito la ubicación Es por ahí mismo Dos cuadras antes, creo Déjala 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 Busco bien A ver Abrí en Google Maps Bueno Voy a poner la dirección Cracks Y se supone que ahí está la besibanda Entonces Veamos Ok Voy a cortar Es carta Vamos a cortar Cracks Ya llegamos Ey ¿Quiénes son esos mocosos? Ey ¿Va cabrón? ¿Va Bus? ¿Cómo está? Cracks Con mucho flow Como usted, crack Como usted Anda fino El señor Andamos fino Esos lentes están muy chingones Como para que me los roben Óyalo, óyalo Hola Bonito Papita chulo ¿Tú eres la sorpresa de hoy? Feli Eh, sorpresa Miramos ¿Cuándo? Es sin editar, eh Ni siquiera tengo pareja, bro Yo sé otras cosas Sí, es sin editar Wow Yo sé Ahora saben cómo es Ángel De verdad Ah, sí Oh Es muy abrazable esto Pero abrázame Decía, pues abrázame Ya se quedaba en la cita de la video, ¿no? El sueño de cualquier escabeche es esto Eddie escabeche en un peluche No, y espérate que tengo uno café que parece de ocito Y huele a hotkeys Y huele a hotkeys No, huele a mierda Te va a ir Eh, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Y tu papá, Fede? Eh, nos dejó abandonados Nos dejó abandonados Oye, nos dijo que esperáramos acá Eh, literal O sea, aquí en medio de la calle En frente de un OXXO ¿Alguien quiere algo del OXXO? No, bro Me patrocina Cévinas Chismoso Eh, bueno Ya voy a cortar ¿No quieres sin editar, bro? ¿No quieres sin editar? O sea, es que ya lo expliqué a la gente Que dice No, sin editar hay muchos cortes Pero se juntan los videos Pero no se edita O sea, no Nada más se graba, se corta Y ya, eso los junto Yo sería uno de esos que comenta Te extrañé, perro Se nota ¿Cómo me invitaste a Londres? Bro Me invitó a Amazon ¿Nada les costaba? Venga, venga, venga Ya vas a llorar Ya vas a llorar ¿Nada les costaba? Ya voy a hacer salsa otra vez Ya es la segunda ¿Nada les costaba? Decirme Oye, Antrax Vamos a ir por una promo Ahí a Londres Vamos ya a Fede Y vamos a Escabeches Ya nos pagaron Nuestro viaje Ya solo tú Pagas el tuyo O es más, te cooperamos Y vamos todo el team leyenda juntos Y ya Me dicen Ay, pero ¿qué hubieras hecho Mientras nosotros vamos al evento? Pues me voy a pasear Me voy de shopping Yo feliz de la vida Papi Pero está bien Prefieren decirme Envíame una foto tuya Y ahí me ves como tonto En el patio Haciendo como que camina Y me ves a Scar Tomando la foto Y prefieren eso A que hubiéramos estado juntos Viviendo la experiencia Hubieras dicho Y es que tengo una campaña Ahí te voy Este Hagamos un viaje así Para el 2022 Bueno Con todo el team leyenda Ya aparece Ya aparece mi papá Las mismas promesas Las mismas Y el summer Que cabrón Ya, ya, ya Ya llegaron los demás Ya llegaron los demás Del team tracks Los había dejado el Uber En otra esquina Y a Brian se le ocurrió Que lo que esperamos Vayamos por un café Grandes ideas de Brian Eh, yo digo que sí ¿Qué me ves? Los pinches venden Los envidias, ¿verdad? Están bonitos ¿Sabes cuánto me costaron? Se ven como de la comer 100 baritos, crack Sí, sí, te creo Yo soy humilde ¿Te puedo ver un café? ¿Sí se ve? ¿A quién? Ah, no lo conocí No es mío Sí se ve Bien pinche humilde, ¿verdad? Súper humilde Oye, no groserías En este vlog Sin editar Súper humilde Súper buena Esto no es Fede Vigiovani Show Fede Pupas Aquí hay más Brian no sé qué hace Aquí están en el Metro Hidalgo Que es el martes 30 de diciembre De noviembre Y este Y espero a los que se vean Yo les voy a mandar la información A los señores ¿Estás con tu camarota ahí? 2, 3, 9 2, 3, 9 Bueno, Brian está ligando Vamos a dejarlo ¿Qué pasó tú? ¿Eh? Sí, Brian bien humilde A ver, a ver No se lo pago ¿Qué es mí? ¿Me vas a cubrar? ¿Me vas a cubrar? ¿Seguro? Estoy grabando ¿Qué te voy a cobrar? ¿Qué pasó? Muy random ¿Qué te propuso? Me propuso Hace cuenta que Este señor lo conozco Para una campaña de Mattel En donde él fue Alfred Él fue nuestro mayordomo Por un día Y de repente Nos lo encontramos aquí Así muy random Y me dijo Hagamos otra cosa Y le dije Pásame tu número Para grabar otro video Qué buena onda Bueno, vamos con Alfred Por un café Vamos a ir Ay Dios ¡Eli! ¿Quieres algo de tomar? ¿Alguien quiere algo de tomar? ¿Por qué hay tanta gente? No lo entiendo No, Alfredo me dijo todos Oye Mañana Team Leyenda Sí Estoy muy emocionado ¿Tú no? Sí, mucho A ver ¿Salimos a qué hora? ¿A la una? A las dos de la tarde A las... Yo creo que a la una Toda la una ¿Crees que me dejen entrar? Está tu nombre, ¿no? Voy a decirles que te dejen Estaría bueno Para que ahí... Porque me echan del hotel A las doce Lo voy a arrancar a la una ¿Ya intentaste hacer un late check out? Pues voy a checar Estaría bueno Ya ¿Quieres ir por un café? Vamos, vamos ¿Tú sabes quién es el de la sorpresa hoy? No No, güey, no Te juro que no Te juro que no Yo tengo mis sospechas ¿Quién? 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 Siento que es un cantante Un cantante Por como lo describió Fede Que era la... Ey, que... Eddy hace rato nos dijo ¿Saben quién está en México? ¿Quién? Mia Khalifa ¿Qué fe? ¿Qué onda con eso? Ya se juntan del target No, está bien Estamos buscando ideas Y hilando hijos Ideas ¿Dijo eso? Sí Eddy, ¿por qué las sigue? Decía Sí, seguramente Bueno, ¿vamos por el café o no? Vamos, vamos Mira, esto es de acá atrás Te querían pedir una foto, creo Pero... Eran escabechos Porque da pena Da pena Hay COVID Decían Es cierto Y yo sin cubrebocas Tú bien responsable Y tu cubrebocas, bro Te vi de fiesta en Puerto Vallarta En Yucatán ¿Qué reclamas? ¿En dónde fuiste? En Cancún En Cancún Ese me cantó ¿Ve cómo me cae de brazo? ¿Te ayuda? Ya, ya, ya Ya fue mucho sin editar Vamos por el café No, de que no Oigan Ya fuimos por los cafés Por cierto Me los invitó Lo invitó Brian Bro Se agradece Cuando quieras Mañana te toca la cena En el restaurante Aguanta, aguanta, aguanta ¿Y tu cubito? Ahí lo traigo Ah, ok, ok Tranquilo Porque yo ya había olvidado mi cámara Y la recuperé Brian la agarró Casi me pasa como en... Las Vegas Como en Las Vegas Siempre 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 pierdo la cámara ¿Por qué? Por eso no vieron videos de Antrax en Las Vegas Perdí como tres videos Más que el de... Que era 360, ¿no? Ajá, es el único que se rescató Y después, adivina qué ¿Qué? Perdí esa cámara ¡No! Ya perdí esa cámara Pues qué pen... No, necesito Ya no digo groserías O sea, nos fuimos como... No les miento Como diez minutos Y aquí sigue la gente Aquí sigue los cracks Ya con un cafecito Y una charla El camarón que se duerme No tiene café Amanece torcido ¿Te dejé sola? Sí No es cierto, estaba yo bro Ah, estaba Eddy No es cierto No, no dejes que Tengo un problema por nada bro Gracias Aquí estoy yo Los van a salvarse No es cierto Me lo llevé por un café Ay Yo no quiero hacer un video sin editar Para que vean cómo me traen cracks Pero es que estaba atrás de ustedes Ah, vámonos Pero Brian dijo ¿Quién quiere café? Síganme los buenos Y solo sigo yo Es que descar no es bueno Exacto Es mala ¿Quieres café? Que vieron me cayó Es drama Cortamos Esperamos que Fede ya llegue Ojalá Nunca va a llegar Oigan El Team Tracks y Besibanda Fueron a comprar un montón de cosas De tanto que estararon esperando ¿Verdad? ¿Qué compraste? Me trajiste un jugo ¿Me trajiste un jugo? Sí bro Respect ¿Cuáles eres mis favoritos crack? Gracias Oigan No es broma O sea Fede nos citó que era a las 4 Yo llegué al 10 para las 4 Ah, también quién te manda crack Es que dijo No, por favor lleguen muy puntuales Porque de eso depende todo el video Sí, sí, sí A mí igual me dijo eso Y ya son 4.50 50 minutos de retraso A ver O sea, yo lo perdono Porque fue mi exesposo Bueno, es mi exesposo No, no Pero Yo he estado en esa situación Y sé lo que es No controlar los tiempos de todos Y no depende de él Por lo que nos dice en el grupo Pero no significa Que no esté enojado No, no Ojalá que ya esté rápido Porque Hay muchas cosas que hacer El día de hoy ¿Ya les dijiste? ¿De lo del Team Leyenda? Sí, sí Pero dilo tú Bueno Si no saben No sé cuándo vayan a ver este video Pero Vamos a ir a la casa del Team Leyenda Bueno, rentamos una casa para el Team Leyenda Y nos vamos a ir todos 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 Literalmente Entonces Hay que hacer cosas Hay que alistar cámaras Digo, él ya lo hizo ayer Pero yo no Sí, porque se ve muy sencillo Pero es un montón de cosas Sí ¿Quieres un spoiler de uno de mis videos? A ver Porque aparte está buenísimo Porque no es como que Skabeches nos diga Nosotros vamos a grabar estos videos O sea, es como que sorpresa Entonces es meterte a una casa En donde de repente Youtuber Skabeches De repente Vamos a hacer esto Exacto De repente Youtube fue de Vamos a hacer esto De repente Youtube va a entrar Vamos a hacer esto Entonces es muy divertido Emocionante Lo que ustedes ven Es real Es bonito Es genuino Y te voy a dar un spoiler A ver Que no he dicho nada En ningún lado Ok Compré un telescopio Carísimo, güey Así Carísimo Entonces fue Mal Mal, mal, mal Y voy a ver sus reacciones, güey O sea, literalmente Yo a la probé Güey, se ve la luna así de que O sea, se ve donde pisó ¿Cómo se llamaba? El Armstrong Armstrong, Neil Armstrong Ajá Se ve cañón Entonces ese es un video El más tranquilo O sea, que día uno Ok Pero va a estar padre Va a estar bonito Estoy emocionado porque Soy fan de los astros Decía, ¿no? El grupo astros Era un grupo de banda, ¿no? Ah De las papas del triángulo Del triángulo No, yo no No, yo no Yo no hago patrocinios Dice, soy TikToker Uf, los TikToker Uf, las TikToker Mira Yo nada más vi por ahí Que fue una fiesta No sé, don Sacanidoro Uno tiene que partirse el lomo Haciendo estos videos inéditas Corte, corte, corte Oigan Llegó el momento de la sorpresa Ya vamos para el restaurante Ya vamos para el restaurante Donde Fede nos va a dar la sorpresa Esperamos Una hora veintitrés minutos Un montón, güey No es broma Sí fue tanto tiempo Pero, bueno Esperamos que Que valga la pena Que ayudemos a Fede Y ¿Tú qué crees, Chay? Que sea Ay, no sé Espero hacer algo chido Porque Mira, dale las patas No te escuchamos nada No se escuchó nada Habla más fuerte Habla bien Sí, güey Te lo vas a regresar Corta, corta, corta Te lo vas a aguantar, güey Ok, chicos Chato Ok Cuánto misterio, Fede Tengo nervios ¿Pero qué está pasando, joder? ¡Pero de Dios! Ya casi viene, ¿ok? ¡Gol! ¡Ay! ¡Ese no! ¿Eh? Tranquilos Ustedes cuando escuchen algo No se va malo No, no se va malo Cuando ustedes escuchen algo Se pueden dar vuelta, ¿ok? Ok Están subiendo la mano No miren, no es eso, ¿eh? Ahí está Bueno, cuando yo les diga Hay una persona que va a decir algo Cuando dice esa frase O esa vuelta, ¿ok? Ok Ok 1, 2, 3 ¿Me siguen o no me siguen todavía? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡O Coffee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás frío ¡Así está frío! ¡ Mini cabrón! ¡Wow! ¡D澆?! No me saco la parte tuya de subele, como si hubo un punto más. ¿Le gustó la sorpresa? Sí, estamos en shock. Y lo mejor es que ahora vamos a ir dentro con él. ¿A Miami o a Puerto Rico? ¿A Miami o a Puerto Rico? Yo no traigo maleta, nadie quiera. Yo quiero que Scar haga el paso de tu tabla. Es TikTok del 100%. Pero cántenme. No, pero dile. Esa es la canción que yo quería ver, carajo. ¿Qué gusto, eh? Lo estás rompiendo, amigo. Qué gusto. Otro rollo, otro rollo. ¿Cómo estás? Bien. Bien pasando la vaina al médico, rompiendo. ¿Te cayó bien Fede o no? Aquí, sinceramente. Más o menos. Si no fuera por él, pues, ¿entiendes? Tenía que darle al corazón. Sí. 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 Oye, sería un honor que mis gafas se las pusiera por un segundo, Jake Cortez. O sea, ¿te imaginas? O sea, no me las quitaría. Con un segundo. Con un segundo me va a bastar. ¡No! ¡No! Ahora son sagradas. Ahora son rapresión. Ahora en Ebay las voy a subastar. Bueno, chicos. Espero les haya gustado la sorpresa. Habrá momento de la amesivanda. Así que vayanse. ¡Ah! Ok, una foto. ¿La foto de quién? Sí, sí. Sí, sí, sí. Por favor. A ver, rapidísimo. Rapidísimo, crack. Pero es que esto es TikTok. No, no. ¿Tienes foto o cómo? No, ni tu frase. Dilo tu frase. Dilo tu frase. Dilo tu frase. Recuerda la canción de Geico. ¿El Geico? Si no el Geico dijo el Tai. Me sigo o no me sigo. Si no el me sigo. ¡No! ¡Ya me cambio! Pero te entiendo. ¿Voy a tomar su foto? Vamos a tomar su foto. Vamos a tomar su foto. Vale, voto. 3, 2, 1. Voto. 3, 2, 1. Listo. Vamos a tomar su foto, por favor. ¿Con gafas los dos? Sí. Ya se las puso. Ya se las puso. Gracias. ¿Rápido, rápido, rápido? ¡Ah, el marquito se cayó! Foto. 3, 2, 1. 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 Foto. Listo. 3, 2, 1. Foto. Un saludo. Un saludo. Un saludo, eh. Un saludo, eh. Un saludo, eh. Un saludo, eh. Bueno, amigos. Bueno, mañana, ¿va? Sí, sí, siempre. Por donde salimos. Gracias. Gracias. Por favor. Um. ¿Lo estoy bien? Todo bien. Qué amables. Gracias. Guau, guau, guau. Vamos saliendo Espera que aquí está la besibanda No quiero que se entere Estaba música Ok, vamos saliendo Y wow Cracks, venga Valió la pena Pasa amigo Valió la pena La espera, le agradezco a Fede Porque está muy chido conocer a alguien Que la está rompiendo internacionalmente Jay Cortez, no es broma que ahorita sus canciones Son las que yo traigo aquí Cuando venimos en el viaje Era de Jay Cortez Está muy padre, está muy chido Conocer a alguien Que es El mejor Está muy cool, está muy chido Y qué bonito vivirlo con ustedes Gracias a Fede Y bueno, ahorita vamos para el hotel Porque mañana Tiene leyenda Entonces Oigan Oigan Salimos Salimos después de la experiencia Aquí con el Jay Co Y en el Starbucks Seguían acá hasta de hecho Se habían ido hace media hora Y estaban en la esquina Estaba viendo un video Tenemos que trabajar Tomar llamadas ¿Y yo de qué crack? De nuestra experiencia en el hotel de Nick Oh Está bueno Gracias por invitarme No, no, no Aquí lo voy a decir Escucha La próxima reunión del Team Leyenda va a ser allá Sí Sí, sí Literal Ok Va, jalo, jalo, jalo No, pero dijimos vernos en diciembre Ah, no, también Vamos a tener una posada Pero la próxima entonces no va a ser ahí Ah, no, bueno No, pero Verano Verano Es que la próxima en diciembre solo es tú y nosotros O sea, no el TeamTranx Ah, ok Me gusta, me gusta Ah Ay, cierto, güey Vámonos, vámonos Ya, vámonos ¿Cuándo los he dejado, culeros? ¿Cuándo, güey? A ver Ah Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Bueno, pídelo ver, güey ¿A dónde es? No, lees Liverpool, vamos a Liverpool Ese es el primero Y que nos recoja aquí Sí, sí, donde está funcionando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Sí, estuvo bien Estuvo cool ¿No? ¿Bailaste con él? Sí ¿Cuál lo bailaste? No, me cantó y yo bailé Yo también, pero le dio cringe y se fue Sí, te lo juro, te lo juro ¿En serio? Sí, verdad Conmigo seguía cantando Y yo, ¿sabes qué? Pero es que me dijo, es que tú vives a hockey, compa No sabe lo que se pierde, Jeko Más para nosotros Bueno, eh Jeko, mañana te veo, eh Mañana, sí, sí, sí Tres de la tarde allá Sí, sí, sí Hecho Sí, sí, sí Bye, bye, bye Venga, tí Bueno, vamos a ir a comprar unas cositas para mañana, ¿va? Y utilice mi código Uber Liverpool Cuau Narvarte Ok ¿Sí está bueno? Mejor Sí Ok, vale Allá te veo Vale, vamos para allá Allá te veo Oigan, vinimos a Liverpool Porque vinimos a comprar un Playstation y un iPhone Porque vamos a hacer un sorteo del Team Leyenda Todavía no les puedo decir Seguramente al final del video les diga las bases para participar Porque todavía no las No sabemos qué va a hacer Pero va a ser lo clásico, ¿no? Suscribirse al canal Dale like, por cierto Dale like Y para que ganes Van a ser, o sea, puedes ganar un Playstation ¿A la bestia? 10 mil pesos Ok Y un iPhone Todo un solo premio Yo voy a participar Así que suscríbanse Pero bueno, venimos a comprarlo Para que vean que es 100% real O sea, ahí lo traen Y aparte no había del barato No había del digital Tuve que comprar de caro Así que cracks Esto es por ustedes Va a tocar algo perro Hey, 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 cracks Oigan, qué locura Lo de conocer a Jay Cortés Grabamos buenas cositas Estuvo divertido Estuvo emocionante Estuvo chistoso Fue rápido Pero cool Chido Fresco Tranqui Él quedó bien Nosotros quedamos bien Muy bien Oigan, pues Ya ahorita Bueno, fuimos a cenar Eso no lo grabé Porque está aburrido Y eso Pero bueno ¿Cómo? O sea, llevamos Una hora aquí en el hotel En lo que estamos todo el tiempo Y vean Ya está destruido ¿Qué onda? ¿Por qué somos así? Bueno Mañana ya por fin Es el día de Team Leyenda Va a estar Va a estar cool Va a estar emocionante Y Y pues nada Vamos a descansar Vamos a dormir Está un poquito tarde Y nos vemos mañana A primera hora Vale, cracks Hasta mañana ¡Es hoy! 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 Hoy se junta el Team Leyenda Estamos listos Vamos a hacer check-out del hotel La camioneta ya está abajo llegando Hay que subir todas las maletotas Que son un montón de cosas Y nos vamos para Cuernavaca Siempre nos juntamos en Cuernavaca ¿No se les ocurre otro lugar? ¿O qué? ¡Like! Si quieres que la próxima vez El Team Leyenda se junten Yo qué sé Cancún Dubái Yo qué sé Yo qué sé, cracks Hay tantos lugares Pero siempre Cuernavaca O sea, no tengo nada Nada en contra de Cuernavaca No me malentiendan Pero Otro lugar, ¿no, Oscar? Sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Voy! Mira, otra vez Mira, aquí está la prueba Otra vez ¿Quién falta? ¡Ya! Ya estoy ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Ok, los chicos están bajando Voy a cortar Y nos vemos cuando nos subamos a la van ¿Ok? Pues listo, ya nos arrancamos Y se acaba de integrar Una integrante del team Del Team Trax Al viaje ¿Ok? Con ustedes ¡Diana! ¿Dónde estabas o qué? ¿Por qué? Estaba en Orizaba ¿Haciendo qué? Chambeando Trabajando Chambeando, trabajando Me moría por alcanzarlos Pero ya estoy aquí Ok Este video es sin editar, ¿eh? Así que Ok, perfecto Para que puedan ver cómo eres Si te equivocas, pierdes Soy un amor Soy un amor No crees De que si te equivocas, pierdes Que eso te lo crea otro team Aquí ya te conocemos Soy un amor, ¿sí o no? Sí Vemos, vemos ¿Quién dijo no? Marco, Marco Te estoy viendo, Marco Y bueno Aquí tenemos el play Que compramos Ya Fede igual Ya compró el play Escabeches Porque si se viene Sorteito, ¿ok? Al rato les contamos ¿Qué onda? ¿Qué comes? Una paleta Una paleta ¿Y por qué no tiene palito? Así estaba Ah, bueno ¿Cuánto tiempo es de aquí? ¿A dónde vamos? No digan, ¿eh? ¿A dónde vamos? O sea, vamos a Cuernavaca Pero... ¿Hora y media? ¿Hora? ¿Hora ocho? ¿Como una hora qué? Como una hora ocho minutos Una hora ocho minutos Bueno Está cerca Entonces Ahorita que lleguemos Me muero por enseñarles Me muero por ver el lugar No he visto nada Lo rentó Brian Y no he visto qué lugares ¿Hace esto yo? O sea, sí lo mandó No, pero no vi, güey Ok, ok No tiró tiempo, güey Es, quiero que sea impresión Primera vista Entonces, este, va a estar bueno Va, entonces nos vemos Ahorita que vayamos llegando Oigan, ya estamos a punto de llegar A la casa del Team Leyenda Y pasamos a una tienda A comprar provisiones Porque aunque hay desayuno Comida y cena Que tenemos programado Pues de repente Entre comida te puede dar hambre, ¿ok? Y pues no estamos en casita, ¿ok? Estamos en otra casa que rentamos Entonces ¿Tú qué llevas, crack? Galletas Galletas Popolates Dulces Y vapitas Nada sano ¿Qué es lo más sano que llevas? Ah, estas Ah, mira, la Quaker ¿Te pagaron por promocionar esto? Pues es tu canal, lo mío Isai Isai ¿Qué llevas, crack? Donitas Las maruchas matan, dicen ¿Por qué trajo marucha? Hijo de su madre ¿Tajiste una marucha? Te pasas ¿Tú, Diana? Cacahuates, chocolates Y agua Humilde, humildad Bien, bien, bien Eddie Yo traje Electrolips Un refresquito ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y unos refrigerios? ¿Esperas que es eso? Oh, wow Sí, sí, champú Un champú Eddie, Diego, Marco ¿Tú qué te dices? Papas Papas Y cacahuates Y pues para bañarme, bro Para bañarte ¿Qué te dices para bañarte? Eh, champú Ah, champú Pero no había Estropajo, amigo Hay que ocupar el español Hay muchas palabras Gracias Bueno, estamos a punto de llegar Pues nada Ahorita les enseñamos Cuando nos abran Porque Creo que somos los primeros en llegar Entonces espero que Hay alguien que nos abra ¿Ok? Oigan Buenas noticias Hemos llegado, equipo ¡Sí! Tip Tracks Primero en llegar Escabeches y Fede Llegan cuatro y media ¿Por qué? No sé Llegan tarde Dijimos a las tres Dijimos a las tres Son tres veinte Pero bueno Tenemos una hora Para inspeccionar Ver cuáles son Las mejores habitaciones Y analizar un poco ¿Ok? Y también tenemos Un montón de Maletas Entonces aquí Y aquí las bajando Pero a ver Primera impresión A ver Ok Pastito Venga, venga, venga Aquí pues sin miedo Sin miedo Sin miedo A ver A ver Miren Aquí está bueno Para desayunar ¿Eh? ¿Ya vieron? Esta zona Está bonita A ver Déjenme ver aquí Uf Barrita bonita Alberquita ¿Saben cuál ¿Saben cuál es el problema De las albercas Cuando venimos con el Team Leyenda? Que la besibanda Termina dejando orinada La alberca Luego, luego O sea, no dura ni un día Y así de bonita Como la ven Se las voy a enseñar El último día que nos vayamos Y no va a estar Así de clarita Yo sé lo que les digo Piculincito Con todo aquí Wow Está bien la casa Está muy bonita Tratamos de mejorar Que el año pasado Buscar una casa mejor Y la del año pasado Estuvo muy bonita Ya veremos Por allá hay juegos Ok Mucho espacio para grabar Se vienen buenos videos Todo esto En la casa Me gusta Me gusta Me gusta Ya estoy bajando Las maletas Vamos a Por mis maletitas Está bonito El albergue está Padre Está bonita Se antoja Miren Aquí una carreta A la mitad Qué bonito No sé si son como Casas aparte O diferentes cuartos Pero ahí hay una Y hay otra Así que bueno Vamos a organizar Las maletas Tenemos un montón De cosas Y nos dijeron Que los esperáramos O sea No podemos agarrar Habitación Porque hay que Dividirnoslas Pero Vamos a esperarlos Ok ¿Qué les parece Si las maletas Las llevamos allá O qué será Si no Sí Órale Vamos a llevar Las maletas Gracias a ti Oiga Nos recibió la señora Magdalena Muy amable Y nos va a dar Un tour Ok Aprovechando ahorita Antes de que lleguen Porque Si no ahorita Que lleguen Vamos a ser muchos En el tour Entonces mejor de una vez En dos partes Así que Papos Vénganse De este lado Está el bungalow Bungalow Ok De este lado El bungalow No sé que es un bungalow Pero me gusta Con permiso Gracias Tres habitaciones Tres habitaciones Y un baño A ver A ver Muy fresca ¿Me gusta? Muy bien Videazos que se pueden grabar A ver Otra habitación Otras dos Aquí hay otra Aquí hay otra Un baño ¡Wow! ¡Un espejo! ¡No te había visto! ¡Wow! ¿Quién dijo Un espejo Diana? Se pasó Un espejo Dice Oh una cama Una silla ¡Oh una cama! ¡Qué grosero! Diana ¡Tenía que ser bien! Es que tengo que bloguear Tengo que bloguear Claro ¡Un baño! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un clasero! ¡Una cocineta! Una cocineta ¿Ok? Hey ¿Cuál es el silencio? ¡Gracias! Para estas tres habitaciones ¿O cómo? Y aquí a la derecha ¿Cuánto? Está la cuarta Y aquí a la derecha Cuarta habitación Vale Oigan Estaría bien que Jim Track Se quedara como en este bungalow ¿No? Porque tenemos cocinita Estamos juntos No se te hagan mal No se te hagan mal No se te hagan mal Pues cerramos Y nadie entra Buena estrategia Piénsenlo Nos blindamos Pero hay que esperarnos A ver lo demás Sí, sí, sí Pero Es una opción Póngalo Opción 1 Muy buena Cuatro camas ¿Cuántos somos? Dos Siete Siete Está perfecto ¿Quién va a ser el afortunado Que se va a quedar en una Yo A que hizo para cama Diana Obviamente Sí ¿Quién va a ser el afortunado Que se va a dormir conmigo? Marquitos Es ahí No es un secreto Que tú dices ahí Los tres ¿Los tres? ¿En la parte interior De la casa Está en la oferta No, güey ¿Las otras habitaciones? No Va Está en la oferta Los caballos Los de Rubino También Ah Ay, cabrón Ok Está bonito Ahora, cuenten Como Viene ese ratón Y me voló Oh Ok Tal vez cambie de parecer Cambie de parecer Son ejecutiva Ajá Aquí no vamos a estar Bien A ver Esta es Esta es Esta es Para Cuatro personas Ah Esta es De la otra Como que la otra Ah, o sea Este es un cuarto Para cuatro Para cuatro personas Con dos camas Ok Está bueno Está bueno Está bueno En caso de que nos quedáramos acá Pues aquí estén cuatro Con un baño Bueno, está pesado acá, ¿no? Cuatro, un baño Hemos estado en peores condiciones Sí, yo lo sé Acá hay una habitación Para dos personas Y el baño Y el baño Uff Uff, esto está bonito Ya me vi ¿Qué? ¿Sabían? Sí Te deseo permiso Sí, güey Ok, entonces aquí habría tres camas en total, ¿no? Sí, aquí no cabemos Ah No, entonces aquí sobramos Ah, mira ahí Es una con dos camas Ok Ah, y con tele Ok Está buena ahí Cambiamos de opinión Creo que cambiamos ¿Hay luz? Ah, sí hay luz Uff Una pregunta Ah, pero en serio Eh, el... Yo uso un baño Y aquella está de arriba Ok ¿Hay internet, verdad? Sí, sí hay ¿Dónde se encuentran los modems y eso? Eh, bueno, está en lo que es la parte de... Ahí de la entrada Donde están los dos cajones para estacionarse Ok Ahí está Va, que va Ah, tendrá ahorita que pueda la clave Va, que va Qué amable Ok Otras dos acá También con telecita Aquí sobran camas Tiene creo que unos cincuenta Está perfecta Sí Para las competencias Juegos un video así Creo que... Creo que... Aquí es demasiadas camas para nosotros Sí Aquí es como... Pes y banda Somos mil millones Somos mil millones Y hay que admitir que aquí No, no somos nosotros No No, no, somos muchos No, no, somos pocos Aquí, aquí sobramos Sí Somos mil Sí Hay que dormir en el pasto No les des ideas En el pasto exterior En la plaza alta Ajá En otras dos habitaciones Ok Antes de que los niños orinen Sí, güey Aquí hay planta alta Sí Después de usted Sí, bueno, con permiso Está en su casa Jajaja Ajá vamos a pagar lo mismo y ya está reservada para brian ok no pues si nos apagamos por el bonga lo he decidido igual a la mente que la mente que la mente para lo que es la a un milen nombre 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 ok entonces aquí las cuatro y con clima y con clima no no Miren eso, mamá. No. Está cerrada. Está cerrada. Es que es la de Brian. Es que es la de Brian, está reservada y cerrada. ¿Está? 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 ¿A qué huevo? ¿A qué cable? No, 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 no. No, hombre, soy tonto, ¿no es? Ni nosotros, Kak, ni nosotros. No, no, no. No puedo. Ok, ok, ok. Bueno, para eso sí me lo veo sin editar, cracks, para que ustedes vean la realidad. En exponer. La realidad. De aquella parte de sus grabadores favoritos. Lo que es la cocina, la cocina principal. Sí. Y lo que son los sanitarios para el área de alberca. En la parte del jardín, en la esquina de aquel lado, está un asador. Ok. Que también si quieren hacer alguna parrillada. Seguro. Algo, este, pues, está esa parte que pueden también, este, utilizar. Buenísimo. El asador cuando deseen. Y, pues, esto es lo que corresponde a la casa. Esto, buenísimo. Muchísimas gracias, mamá. Gracias a ustedes por haber elegido estar aquí. Qué amable. Un momento, regreso para darle la clave. Hecho. Va. Gracias. ¿Cómo ves? No quiero decir nada porque... Voy a cortar. Voy a cortar y todo van a decir. Hijosazo. ¿Viste la carita que está allá? Como de... Sí, sí, sí. Como de tatuilla. Está muy pequeña la alberca, ¿viste? Sí. Siento que me va a llegar aquí. Pero está chida. Pero te diviertes. Pero te diviertes. Me gusta, me gusta. La, la, la. A ver si... Cuadra. Bueno. Eh... Vamos a esperarlos. En media hora. Vamos a prepararle su comidita. A recibirlo con su bata. A los cracks. Este... Ahorita nos vemos cuando lleguen, va. Uh. Oigan, eh... Todavía no llegan al Team Leyenda. Ay, ya se retrasaron todavía más. Joder. Ya son cuatro. Ya son cuatro y cuarto. Pero... Acaba de venir una camioneta. Y nos trajo comida. 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 Me siento como... No sé, en los juegos del hambre. Como niño en Quintzania. Joder. 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 ¿Qué dice? ¿Los esperamos o comemos? No respondan, no respondan Yo creo que es más que obvio, ¿no? Ah, qué mala onda, güey, qué mala onda Los íbamos a esperar, bro Nena ¿No vas a comer? ¿Prefieres grabar TikToks que comer? Solo uno Solo uno, bueno Bueno, mejor lo que da de comer A la comida Me gusta esa frase, la voy a tuitear Bueno, sí, vamos a comer Entonces, platito Más grande, le cabe más Y Uf, mi loco Uf, mi loco Nada más, nada más Nada más ¿Y falta, no? ¿O qué? O sea, yo con esto estoy feliz Pero Espagueti y Ensaladita Yo estoy feliz, yo estoy feliz ¿Crees que falta algo o ya estamos? Ya estamos ¿Tienes agua al refri? No, ahí está el refri No hay nada, no hay nada, bro ¿Ya checaste? Ya Isai es el más rápido del oeste Oye, pero cubiertos a tipo cuchara Ah, tampoco en el contigo A la reina Güey, cuchara Aquí está Ah, oh, ok Una para servir Otra para comer Oh, no sabía correr Pues crack ¿Dónde están los datos? ¿Por qué hablas así, güey? No sé, güey Vale, eh, bueno Vamos a comer Isai, graba esto Graba esto, crack Graba Bueno, sí, sin editar, eh Sí, sí, sí Vale Voy a agarrar tu tenebo, crack Voy a agarrar tu tenebo, crack Voy a agarrar tu tenebo, crack Ah ¿Ves? ¿Estás grabando? Bien vivo A ver Con cuidado, ok Te escupieron Este lado Uf, uf, uf Entonces mira, un espagueti se sirve así, crack Cuchara La ves en sea, crack Y te lo comen ¿Se lo parece a la Argentina? Esta es la che boludo Esta es la boludo a la boludeza Esto es una boludez Te ve bien, eh ¿Qué es boludo? Tú ¿Coco? Sí, crack Sí, sí, sí Créalo como quieras Significa lo que tú quieras hacer Ok, corta, si no Corta Ok, llegar temprano Tiene sus ventajas, ¿no, Debbie? Definitivamente está Muy bueno, eh Ok Yo me sirvi, pues, espaguetito Ensaladita Es que ya regresó a grabar su TikTok Ahorita se los enseño, dice No, porque tiene copyright Y esto no está editado No pueden poner música con copyright ¿Cómo lo canta? Este Ya desde que Le cantó Jay Cortés Ya se cree Y a mí me cantó Carta de la casa del árbol Bueno, provecho Provecho, bro Eh, ¿qué me va a decir las horas? Aciones Bueno Pues, provecho Oye, agua Andamos bien secos, bro Eh, me acaba de llamar Eric Eh, y Creo que ya están afuera Entonces No tardan en llegar Ok, por fin Por fin juntos Porque ayer Solo vimos a A Brian Y a Eddie Pero en sí Al squad No lo hemos visto Y de Bessibanda Falto Piculincito Falto Piculines Todos ellos Ah Los tres Entonces técnicamente No nos hemos reunido Team Leyenda Entonces Espero que no tardan A entrar O más bien Espero que sí Porque todavía no termino de comer Mi Isaí Entrando a la comida Mi Isaí ¿Y tú qué? ¿No vas a comer o qué? Sí Pero no me esperan No me esperan Comiendo solos Estamos todos juntos, bro La realidad Ya entraste Mi Isaí Llegaron 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 Atención Son escabeches ¿No? ¿Se llevaron las plantas? Sí Mira, mira Sí Pasó al lado No Es ahí ¿Las aplastó? Aplasta 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 ¿Quién tiene grabando? ¿Quién tiene grabando? A la bestia A ver Uh Ve, ve, ve Ya veo unas cositas que traen Piculincito Vamos a recibirlos ¿No? ¿Quién irá a recibirlo? Vamos a recibirlos ¿No? Humildad 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 Vense, crack Con tu y perros Literal Piculincito Piculincito ¿Cómo estás, crack? Bien Bien, eso ¿Ya hablas? Ya camina ¿Qué pasó? Mira, su coletita A ver Oh, los perros Uh, el Picbra Espera, no quiero grabar la calle Porque si no Me vine a buscar Coppel Ey Chicuelos Buen Picbra ¿Cómo andamos? Todo bien, crack Entrenador de perros El buen Taco ¿Taco? Sí, ¿no? Sí, taco Sí Hola, ¿cómo estás? Yes ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Yes ¿Cómo sigues de tu pie? Tengo con todo el equipaje A ver, ¿ahí vienes? A ver qué buenos crees Hola Estuvimos pensando ¿Vendrá o no vendrá? Sí Pero qué bueno Qué bueno que viniste Me da gusto Me da mucho gusto, Yes A ver Ah, la humildad Oh Es el coche de Brian Pero este video Yo creo que sale antes Que el de ellos Entonces no voy a grabarlo Exacto Exacto, ¿no? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Eric Bueno, Eric ¿Cómo estás? ¿Tuviste un hijo? Sí, qué buena cadena, ¿eh? Yo digo que Las regales y las sortes A los del King Leyenda Ok, PlayStation Más Más iPhone Más No, no, no O sea, esta para nosotros Ah, a todos los King Leyenda Ah, ok Sí, no, para ellos O sea, no, para nosotros Estamos con el Owen Le decía Taco, ¿no? Bueno, Owen PICUS Mi buen Armando ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás, crack? Muy bien Muy bien Oye, ¿ya te recuperaste de trancazo o qué? ¡No! Que ya no haya gochazos, por favor Para estos videos, ¿eh? Esa regla se va a quedar Sorpresa, crack ¿Y yo qué? Ay, yo no mato El video que grabamos de Uh, el buen boom ¿Qué pasó, crack? Hermano Venga, che, venga, che Venga, che ¿Cómo estás? Es que mira Yo estoy como Se vea el triple Oh, ok Me gusta Me gusta, me gusta A ver, aquí, repitamos Oh Qué bueno Esa es Hola ¿Qué hora son estas? Gracias, mía ¿Estás chido de tu cabello, hermanito? Gracias, mía Oh, ¿y esa? ¿Qué? ¿Y esta? ¿Sabes el flow, papi? Está, es crack Tú y yo nos entendemos, bro Bueno, esa A ver, a ver, ¿quién anda por aquí? Hey, Brian Hey, hermanito ¿Es el mismo de ayer? Sí, es el mismo Sale hoy Sale hoy Sale hoy Por eso no quiero grabar Gracias, bro La camioneta Gracias Justo les iba a decir ¿Te gustó? Puedo verla O sea Puedes verla Sí, sí, sí Pero mira Hasta me quito los lentes Para que no haya reflejo Ni nada, güey ¿Puedo grabarte también? Sí, obvio, obvio Ok Andrax está reaccionando A la camioneta Qué loco No, ma Está maldita, güey Está muy badass Pinta, pinta Hijo de tu madre, güey Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ve la de frente Se ve súper cool Ay, güey No, ma Está bien chida, cabrón Y los reines también Se les quitaron Está bien chida Ay, de enfrente Uy Ay, tu interior De las luces, güey Está bien chida, güey No, ma Está maldita, güey Sí Falta la parrilla negra Hacerle ahí una Un, este Un trabajo Wow, güey La pienso atonear así muchísimo Está bien cabrón Sí, te gustó Wow, güey Felicidades, güey Está bien chida Ahorita que vean la de Eddy Es una locura La de Eddy Uy Vámonos de aquí Porque no quiero spoilear No quiero spoilear No quiero spoilear Muy bien Wow Estos, estos cracks Wow Ay, eh Bueno Bueno, ya Voy abajo Yes No, no querés Que no salga el coche Que no salga el coche Que no salga el coche Si me no quieres spoilear Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Que me faldea Saluda a todos Oye, eh Falta Falta a Eddy Escabeche Hablando a los papás Avesibanda Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Eso Este Y falta Fede Vale Entonces vamos a cortar Vamos a seguir comiendo, ¿no? Sí Bye No, ¿qué? No me grave, dice No Apera nos sentamos otra vez a comer Y acaba de llegar Fede Fede, Carlitos ¿Qué pedo, carnal? ¿No viene ahí Jay Cortez o qué? No, no viene No, viene ahí a Califa ¿Cómo estás? La traigo aquí detrás Mira, humildad Humildad Oye, ¿dónde está Estela y los demás? Qué buena casa, ¿no? Sí, chica Mándale la ubicación ahorita en este momento La alberca se antoja meterse, güey Ay, sí Hijo, maldito A ver, señores, señores Es live, es live, es live El sueño de los niños de tu edad, creo Se mueve, se mueve Oh, ¿qué más hace? Nada ¿Por qué la pantalla está tan pegajosa, bro? No sé Es ineditar, ¿eh? ¿Eh? Es ineditar Siempre Nació en un En casa de Team Leyenda hace un año El video sin editar ¿Y cuándo lo subís? Yo creo que hoy ¿Hoy mismo? Ah, no son ni un pendejo Y una cosa, y una cosa, chicos Suscríbanse a mi canal Vamos a seguir comiendo, vamos a seguir comiendo Solo falta Edi, el tío, el tío Edi Sí, ya sé, también a mí, güey Joder, tu madre ¿Qué buena realidad? ¿Cómo crees en los niños? Hola, chicos Hola Gracias Gracias Buen Yankee Buen Yankee, llegando Provecho Gracias, gracias Hola Hola Creo que los vi ayer, ¿no? Sí, güey Sí, güey, no le metas tanto Al Piculis Hola Piculis Hola Hola, saludito bien Saludito bien Saludito bien, saludito bien Respeto Respeto Hola Uff Ese perro es de Yankee El blanco Hola Hola Oh, soy su pipibe Está marcando un territorio El capilla se enojó ¿Qué tiene pico? El lobo ¿Por qué? Es el perro malo Está marcando un poquito Está marcando un poquito ¿Qué es lo que es? Lo estamos comiendo Ay, casi espoilé el otro Oigan, viene llegando Eddy, ¿no? Eddy Y vamos a reaccionar a su coche Es sin editar No vas a decir cosas que no quieres que salga Porque va a salir Va a salir antes esto Y la idea es que reaccionemos al video Pero no va a salir el coche No, pero igual va a ser tu reacción ¡Brian! ¿Vas a grabar esto, Brian? Ah, ok, bueno, corto Gracias, gracias Brian lo regaño Te regaño, Brian Ok, entonces voy a cortar el video Por la culpa de Fede No lo van a ver hoy Hay que esperarse Y verlo después Y bueno, ¿cuándo sale? Hoy Ah, no, entonces sí Entonces sí, paro Para Ok ¿Cuál para? Dos votos de Team Leyenda que pare Bueno, ahí se ve la censura Que vive este team Ok Ya llegó el tío Eddy ¿Qué hora son estas de llegar, crack? Es que me pasé Estabas echando carita con tu nuevo coche Es video sin editar, ¿verdad? Ah, no, no es mi nuevo coche Ya lo tenía ¿Cómo? O sea, bueno Corte, corte ¿Qué pensabas? No, o sea, pero ¿Qué hora son estas? Es el último de llegar, güey Pero llegué con estilo Eso sí Con la canción del Team Leyenda había llegado Oye, la sin control Porque todavía no está en Spotify Todos la piden Porque tú no habías dado su permiso Ah, creo que sí ¿No? ¿Ya lo diste? Sí, ya, ya Ah, bueno, entonces ya seguramente pronto En Spotify ¿Y cuándo la vamos a cantar en vivo en un show? Eh, nunca Porque no canto Tú igual sí, pero Bueno, pero con autotune Ah, bueno, entonces sí Así sí me gusta Bueno La realidad La realidad de la vida No, la verdad es que yo llegué tarde porque Me gusta Eh, gracias Llegué tarde porque me pasé la salida Entonces hice como otros 25 minutos ¿De verdad? ¿De verdad, Marquiños? ¿De verdad, Marquiños? ¿Y por qué no saludas tú, Marquiños? Hay que ir a saludar Porque estás grabando Ay, ¿cómo estás, Marquiños? Eso es, eso es Ay, buen chivo Ahí está el coche atrás Buena chivo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no has ido por Danzax? Ya vamos a ir pronto Si me invitas Ay Ay De cierto, ya vamos a ir pronto Y vamos a hacer cosas bien chidas allá Ok Bueno, pues ahora sí ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos Ya, ya estamos todos, todos completos Que ya no aguantan las rodillas Dice que necesita rodillera Eso dice Cállate Cállate No lo pisen, ¿eh? Oigan, estamos echando una reta De fútbol Ya nos eliminaron bien feo Me tocó con estos cracks No, Carlito siendo portero es lo peor Sí, nada más por la culpa de Carlito Nos sacaron dos veces Mejor No, en una ronda nos sacaron Está un gol Un gol más Y ya vamos nosotros ¿Has visto algún portero como ya, güey? Bueno, en la sombrilla Apúrense El marco abra súper chistoso, güey Está bien chistoso, ¿eh? Sí Ay, güey, ¿qué pedo con estas sillas? Apúrense, ¿no? Somos muy buenos, lo que pasa Tu mamá ¿Esta lo hacen a editar? Sí Sí, 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 no lo haces Mejor no No, tiene huevos Ay, marquitos Ay, marco ¿Qué pedo con mi coñetito? Para, ya la voló ¿La voló? No, ma Güey, es un tonto, güey Eres un tonto siempre, güey Siempre la tiene que volar, güey Siempre, güey No, eso no juego más chiquito Nada, güey Pinche Marcos Siempre la vuela Güey, siempre, güey Siempre la vuela ¿Sí? ¿En serio? Siempre, siempre, siempre la vuela Siempre Siempre Que tira de la verga Es como son, Greg No lo quise decir yo Está madre Y ahí Marquitos ¿Pero nos fuimos invictos? Pide bolita Ya sé Es un chiste Se va a subir ahí ¿Y ahora qué haces? Les quiere ver desde la rebaladilla Güey, ¿qué vas a ver, güey? Que le agrega 30 centímetros Eh, se hace, güey, se hace ¿Qué estás viendo, güey? ¿Los árboles? ¿Por acaso eso es la vecina? Güey, si te metes te van a balasear, eh Aquí, aquí balasean Ni que fuera a culiar Tomarco, güey ¿Ganamos? Muerto, Alex Por lo menos graveco lo malo que eso, Marquitos ¿Ganamos? Invictos, invictos Ok Ya se dividieron los cuartos ¿Ya? Ok Si nos toca el bungalow, ¿vale? Sí, perfecto Entonces vamos a ahora dividirnos nosotros ¿Vale? Aquí están todas las cosas ¿Qué hace el bungalow ahí? Espera Eh, manito Ya se dividieron los cuartos Y estás en territorio Team Tracks, crack No, bro ¿Qué hacemos? ¿Dale esa pizza? Una cuota o algo, ¿no? Una cuota, ¿no? Te dejamos Pero que la pague, Fede ¿En cuánto tiempo terminas? Eh, espero que en una hora, más o menos Ok Una hora Ni más ni menos Y llega en una hora y me corre, ¿no? Temporizador de una hora Ahí está Ufales, espero que no suene Ya hay un temporizador Se quiso ver chido Ok, entonces vamos a dividirnos los cuartos, cracks A ver A ver, prendan la luz, güey Prendan la luz no, porque la chino no sube, ¿no? Ah, ya están prendidas Ya están prendidas Vale, a ver Eh Ok Bachero Ok Ok Oh, un espejo ¿Otro? Yo no tengo compañera Esto nunca se ha tratado de yo, pido, cracks Eso está de que tienes el más joven Todavía estás muy joven en el Team Trex para saber ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se ve que es nuevo? Ok Ah, vale Muy parecida a la primera Pero la primera está al principio Esta está bien ¿Ninguna tiene aire, ¿verdad? No ¡Súmalo! ¿Aquí tienes vista a qué? No, tengo que asumir A la entrada Pero igual rinda, ¿sabes? Entonces Vale, vale, vale Esta es la calle, ¿va? La calle y la entrada ¿Vale? So, ¿esto qué es? Baño Ok ¿Prende la luz? Ah, aquí está la cocina Ok, cracks Ok, cracks No hay luz La luz Ahí está Uf, calorcito, caray Aquí sí hace mucho calor, eh Ah, pero está cerrado, ¿no? Pero aquí está más medido No, está llorando Y tiene su propio baño Sí Vale, cracks Pues Yo pido de esa, güey Esa, esa, esa ¿Cuál es esa? Sí Yo pido de esa Y... Cuidado Vamos, vamos con el cable Vamos con el cable Y quedan tres camas Yo digo Mira, los hombres, mira Debi, Debi acá Debi acá, pero Te voy a pedir el... ¿Lo ocupas? Ah, broma, aquí llame, pero... Para adelante, güey Todo tuyo Vale, gracias Y quedan estas dos para ustedes, crack Ya, 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 ya tenemos ¿Ya? No, ok Ok Nosotros dos Y ellos dos allá Ya, ya se hizo esto No, no, no ¿Qué? Ya, güey Vamos a tenerlo juntos Nosotros dos ¿Qué haces aquí, bro? Es territorio Team Tracks ¿Y acá también? Sí, todo este bungaló ¿Y yo duermo en la casa? Hola, sí, está bien, está bien, está bien Ve, ve, ve Y cuando puedas, te llevas a tu boom, ¿no? No, no puedo, bro. Es que tengo que estar editando para hacer un video hoy. Ajá. Como yo. Como este video. Sí, lo sube hoy, pero el tema es que Wi-Fi es muy malo, no se puede subirlo. ¿Datos, datos, datos? Ah, bueno, es bueno eso. Ahí está Descarga. Ya tenemos habitación. ¿Cuál es la de allá? Sí. Ella es TikToker. ¿Y dónde? Y ya por eso no puede salir en YouTube, ¿por qué? O sea que hace poco la he ido grabando con Rod Contreras. Es mi amigo, ya somos amigos. ¿Ah, sí? Rod, saludos. ¿Qué? Sí, puto. Bueno, chao. Bye. Güey, ¿para qué vienes? Y sabes cómo son los padres. Bueno, vamos a meter, vamos a meter las cosas, cracks. ¿Vale? Oigan, ya estamos instalados. Vean, yo aquí me puse este mueble. Se los robé a Lady. Ahí puse mi... Ahí está ahí. Ahí está ahí, le robé el mueble a Isaí. Ya puse mi laptop, todo el equipo. Y ya es tarde, vean, no se miento. Son 8 y 16 de la noche. Vamos. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar este vlog porque lo estoy editando. Bueno, editando, a ver, es video sin editar, pero repito, tengo que juntarlo. Y... ¿Cómo se llama? Hola, 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 hola. Y dura ya una hora veinte minutos. Así que ya vamos a terminar este video. Fede, ya vamos a terminar este video, cracks, sin editar. Dura una hora veinte minutos, güey. ¿En serio? ¿Es sin editar? Sí, güey. Síganme en mi canal de YouTube. Sin editar y lo estoy editando. Juntando, juntando, crack. O sea, una pregunta, ¿no? ¿Cuánto una hora y veinte dura? Una hora y veinte. Una hora y veinte. Y así lo vas a decir. Decime la verdad. ¿Cuántos anuncios vas a poner en el video? Ninguno. Pone cara de... ¿Qué? ¿Por qué sin editar y lo estoy editando? ¿Qué por qué sin editar y lo estoy editando? Ay, pero qué gusto. Sí, 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 sí. ¡Pick bra! Ay, recuerda. Ay, los murciélagos. Ah, es que no grabé aquí, pero hay murciélagos. Hay un montón de murciélagos. No, pero como que ya se calmaron, ¿no? Hola. ¿Ya se fueron? Es broma. ¿O sí? Ah, no, ahí está. Yo traigo una lámpara. No, no, no hay que alumbrarlo. No hay que molestar a la fauna, ¿ok? Eh, ¿cómo, cómo, cómo? Hay que correr, ¿verdad? Nena, vamos. Corremos. Tres, dos. Ay, sí, 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 sí. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ey. Oigan, estoy terminando mi video sin editar. Despídanse. Bye. ¡Uuuh! Ya. ¿Qué, qué, qué picolincito? Suélteme. Ay, gran cosa los murciélagos. Bueno, cracks, espero que les haya gustado mucho este video. Eh, sé que falta una integrante, pero bueno, así es la vida. Hay muchas cosas que no saben. Y bueno, nada es fácil en esta vida. Eh, piden like, suscríbanse, si vienen muy buenos videos con el Team Leyenda, sorteo. Picolincito, picolincito. ¿Qué vamos a sortear? Un iPhone. ¿Qué más? ¿Diez iPhone? ¿Diez iPhone? No. No nos comprometas, crack. Tres iPhones. Tres iPhone. Tres Play. Tres Play. Y treinta mil pesos, crack. Y treinta mil pesos. ¿Quién está ahí? Ahí está, este, ¿cómo se llama tu amigo? Kiko. Ahí está Kiko. No, voy a entrar al baño. Ah, es el baño. Es el baño. Y yo voy a... Y yo hice... Cortamos. Nos vemos en los siguientes videos, crack. Bye.